Fundamentalmente dar algunos datos que han sido de público conocimiento en el día de ayer, que hay un total de positivo de 679, un total de activos de 165, y un importante número que es el total de recuperados de un 73,78% de los recuperados. A esto tenemos que agregarle, como lo dijo en algún momento Ricardo, que los porcentajes de edades que se están dando son de un 29% en los menos 30, entre los 31 y 55 años el 46,17% y más de 55 años el 24,82%. En cuanto al sexo, digamos, de las personas que han sido positivas, tenemos un 48,79% femenino, un 51,21% masculino. Para que tomen una dimensión del trabajo que se está haciendo acá, y que Ana ya lo va a explicar cómo es el procedimiento, y de acuerdo a las imágenes que tomaron anteriormente, hay una cantidad de 11 personas trabajando en lo que es la carga de datos, de cómputos. Tenemos cuatro personas que trabajan activamente en el lugar, en el COE, y siete personas que trabajan desde su domicilio, todos interactuando en un sistema, digamos, que es lo que vamos manejando internamente, para poder, obviamente, conocer la cantidad de activos, de recuperados, las fechas de alta, y bueno, y todo el procedimiento que Ana va a explicar. Tenemos que considerar que entre cantidad de llamados para contactarnos con un positivo y con sus contactos estrechos, y después para darle el alta a cada uno, porque no solamente le damos el alta a la persona positiva, sino también a todos sus contactos estrechos, estamos rondando alrededor de unos 8.150 llamados, llamados desde que comenzó esta cantidad de semanas que recién el señor Intendente pudo decir. O sea, que a esto se le suma 10 personas que están llamando, como habíamos dicho, hay un turno a la mañana, hay un turno a la tarde, y los fines de semana, sábado y domingo, queda una guardia de llamados. Porque, obviamente, no podemos dejar pasar que si aparece un positivo un día domingo, ya sea porque se lo hizo en una parte privada, porque se lo hizo en el hospital, o porque se lo hizo en el bot, no dejarlo de llamar para darle el aviso, justamente y rápidamente hacer el aislamiento de su contacto estrecho. Es por eso que esta guardia y esta cantidad de gente y equipo que se ha conformado, ya es algo rotativo, y como dijo el Intendente, es con lo que vamos a tener que convivir a través del tiempo, como un trabajo más lamentablemente, pero bueno, es un equipo ya conformado, rotativo, para que esto siga su procedimiento día tras día. Bueno, para aclarar, con respecto a la cantidad de gente que está trabajando, digamos, relacionada al COVID en forma directa, que son alrededor de 42 personas, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que, además de los que están trabajando en este lugar, tenemos la gente que está comprando las provisiones, que están armando los bolsones o las cajas que se entregan, después están las personas que reparten, digamos, en total ese es el número, digamos, que están trabajando, teniendo en cuenta que en este lugar se trabaja desde las 6 y media, 7 de la mañana, hasta alrededor de las 11 de la noche, en dos turnos rotativos, incluidos, por supuesto, sábado y domingo. Gracias. 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 Gracias.